El almuerzo que acaban de degustar es sólo una aproximación al gran arte culinario de Alesia. Bueno, talento culinario no lo discuto, pero lo que quisiera saber es si tiene talento para los negocios. Ella es administradora de carrera y está bajo mi tutela, así que sabré enseñarle. ¿Es así, Alesia? ¿Crees que tienes todo lo que se necesita? Por supuesto. Bueno, entonces está todo dicho. Creo tener la voz de todos para decirte que tienes todo el apoyo de la corporación. Muchas gracias. No los decepcionaré. Bueno, todo está dicho. Franchiquito, tú vas a invitar, ¿no? Que me queda. Bueno, que Dios te ilumine y que te lo pague. Como siempre. Bueno, mis queridos caballeros, antes de retirarnos, no se olviden de dejar una generosa propina para el camarero, porque es un amor. Es una broma, Alecita, pero no, por favor. Franchasca, quisiera hablar contigo sobre lo que ocurrió. Si te refieres a llamar a Jimmy mi amor en el trabajo, pues estuvo mal. Con todo respeto, pero no tienes derecho a decirme cómo manejar mi vida privada. La que confundió su vida privada con el trabajo fuiste tú. Hasta Jimmy se dio cuenta y me siguió la corriente. Lo hizo para protegerme. Yo también. No me quedó alternativa. Estabas quedando muy mal con los directivos. ¿Por qué está mal visto que la chef principal tenga una relación con el camarero? Por la misma razón que yo no ando con ninguno de mis empleados. Ya te dije cuál es tu lugar en mi empresa. Mira, Franchasca, yo agradezco muchísimo esta oportunidad. Pero no a costa de avergonzar a la persona que amo. Ya te pareces a mi papá. Es lo que pienso. ¿Ale? ¿Sí? Afuera hay una chica que dice que te conoce. ¿Te dijo su nombre? No, no. Prefirió no dármelo. Dice que quiere que sea una sorpresa. ¡Mapé! ¡Ale! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué lindo verte! Oye, a los años. Pensé que estás bien en Nueva York. ¿Qué es acá? Vine para que mi enamorado conociera a mis papás. Hola. Hola. Se llama Scott. No habla castellano. Darlene, she's Alessia. Alessia. The friend that I told you about. Nice to finally meet you. Oh, nice to meet you too, Scott. Bueno, ¿qué les parece si me esperan a que termine? Serán unos 30 minutos máximo. Y así tenemos el restaurante solo para nosotros. Perfecto. Sure. Ay, qué emoción. Qué lindo. Voy a pedir unos tragos. Con aperitivos. La casa invita. Gracias. Siéntense en su casa. Relájense. Ahorita traigo los tragos, ¿sí? Espérenme. Ella era mi mejor amiga en el colegio. Ah. Ay. Ya sé lo que voy a hacer para mantener contenta a Alessia. ¿Listo? Ahora sí. Oh, wow. Gracias. Gracias. De nada. De nada. Aprovecho. Oye, Ale, qué mala eres para obligar al pobre mozo a quedarse. Ah, no. No, él lo hace con mucho gusto. ¿No, mi amor? Sí. Él es Jimmy, mi enamorado. Hola. Hello. Hola. Hola, mucho gusto. Siéntate. Ya. Oye, Ale, qué lindo que por fin te dediques a esto. María Fé told me that you are one of the best chefs in Peru. She's overreacting. We shall see. Alessia was always too humble. Well, try it and tell me if you like it. ¿Qué hablaron? Ah, ella le dijo que yo era una de las mejores chefs del Perú. Oh, my God. This is, this tastes delicious. It's just perfect. Wonderful. She was right. Thank you. If now you're this good, in the future, she's going to be the best in the world. Wow, thank you. I don't like. Dice que le encantó y que en el futuro voy a ser una de las mejores chefs del mundo. This was the best meal I've had in my life. Babe, we need to come back. Maybe next year, when you and I graduate from our master degree. Definitely. Dice que es lo mejor que aprobado y le dijo para regresar y ella le dijo que sí, que el próximo año cuando se graduen de la maestría. Maestría? No son muy jóvenes? Casi todas mis amigas tienen maestría. Ah, ah. So, uh, Jimmy, what do you do besides, you know, being a waiter? Dijo Jimmy? Sí. Te pregunto si haces algo más aparte de ser hermoso. Ah, oh, yes. 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 Ah, I study administration. Administration. Ah, and, ah, ah, ¿cómo se dice manejar? Drive. Drive? Drive. Moto, taxi. Moto. He's a biker. Oh, you do motocross. I love motocross. Ah, nice. ¿Conoces al Dr. Cross? No, 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 no. Dice que le encanta el motocross. El moto. Ah, moto. Oh, oh, oh. Yes. Bacán. Bacán. Sí, I still view. Yo sé que me escuchas. No te vas a librar de mí. Mi amor, te espero. Sé que no puedo borrarte de mi mente. Hijo, ¿tú has escuchado a Koki cantando afuera? Ah, ya, vieja, ya, supéralo ya. También todo lo de Koki. Estoy casi segura que era él. O de repente estás escuchando lo que tú quieres escuchar, vieja. Yo creo que ya tienes que empezar a tomar tu aguita y manzana también. Pues el respétame, ah, por favor. Oído, peor. Diego, ayúdame con el coro. ¿Qué se haces, perro? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Voy a luchar por el amor de mi vida. No, no, no. Contra ese bastodonte, no. Si no me vas a ayudar, abártate. Abártate. No haces a ir así. Suelta, que me caigo. ¡Ah, weau, weau! ¡Ah! Ayúdame, pez. Ya, 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 ya. ¡Ah, no puedo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aluy, sal por ella! ¡Aluy, se lo sacó la madre, cuidado! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ah! No hay nadie. Aguita y manzana, ¿no? Ya, joder, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Don Gilberto, ¿usted también escuchó cantar a Kuki? ¡Ay! ¿Entonces no lo soñé? Aquí hay algo raro. Raro, no hay nada raro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vieja, vamos. ¡Ah, hijo, caramba! Pero, yo, es que yo... Ay, pero si eres un bizcochito. Ay, yo te como. ¿Sabes? Yo al principio vi este barrio y me pareció muy movido, ¿no? Pero, admito que ahora está bastante tranquilo. Y puede mejorar, mi amor. Voy a hablar con los vecinos, voy a poner macetas, voy a plantar árboles, muchas salas verdes. Sí, para jugar, para jugar. Sí, para jugar a las escondidas, al gato y al rato. Y hay que conseguir un watchman para la seguridad. Es verdad. Pero no como el Félix, que es un bueno para nada. Mi amor, ¿qué estás haciendo descalzo? Estoy jugando, mom. ¿A qué? Al alzar zapatos, así juegan acá. Así juegan acá, mamá. Ay, pero... A ver, criatura divina. Criatura. Yo creo que mejor no juegues a eso con tus zapatos. Estoy aburrido, mom. ¿A qué hora llega mi papi? Mi amor, ya va a llegar en cualquier momento. Hay que esperar. Ven, ven, ven. Yo lo cago, yo lo cago. Venga, para acá, campeón. Sí. Venga, para acá. Seguimos sus zapatillas. A ver, siéntate ahí, yo las voy a perseguir. Ah, ahorita voy a traer zapatillas, a ver. No, no voy a traer las zapatillas allá arriba. Es que así juegan acá. ¿Cómo que van a jugar así? A ver, van a conseguir las zapatillas. Diego, Diego, Diego. Todavía estás a tiempo de echarse para atrás. No, 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 no. Escucha, escucha. Vamos a entrar los dos ahí. Le vamos a sacar la mugre a ese gorilón. No, no, no. A mí no me metas en tus cosas. Oye, coqui, coqui. ¿Tú no eres mi hermano? ¿Eres mi hermano o no eres mi hermano? ¡Yo soy nada tuyo! Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano, batería. Escúchame. Vamos a entrar ahí y mientras yo lo agarro, tú lo rellenas a golpes. No, no, no. No me metas en tus cosas, Dios mío. No, no, no. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Mejor nos introducimos en la casa y lo agarramos de sorpresa. ¡Ah! Aguanta, aguanta, aguanta. Y si está en el cuarto de Francesca y justo están haciendo, ya sabes que... No, no, no. Oiga, ese... Pero podría ser. No, no. Cállate. Cállate, malagüero. Cállate de la boca y sigue. Y sigue. No importa. No, no, no. No, digo, espera, espera. Ya, vamos a entrar. Espera. ¡Avanza! Ven, 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 ven. Yo tengo llave. Yo tengo... Ya no tengo llave, ya. Ya, esa es una señal... Es una señal de que tenemos que... No, no, no. Cuando una puerta se cierra... ¿Te vas a tu casa a dormir? No. La otra se abre. Sígueme. No, no, no. Sígueme, papito. Sígueme. No, no, déjame. Sígueme, papito. Déjame. Sígueme, sígueme. Qué raro. Por un momento me pareció escuchar la voz de ese infeliz. Chicos, dejo a Paco a cargo. Cualquier cosa me llama. Sí, chef. Perfecto. ¿Lista? Sí, pero quiero pasar primero por mi casa. Hay que apurarnos porque nos vamos a demorar y nos quedamos sin entradas. Ay, no, ya compré las entradas por la app. ¿Qué? Pero yo quería invitarte. Ay, mi amor. Otro día me invitas, ¿sí? Bueno, yo pongo el helado. Ok, trato de hecho. ¿Y qué te parece si después en la pela vamos a hacer shopping? ¿Ya? Ok. Genial. Chao. 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 Vamos. Te amo, amigo. Ustedes también escucharon voces. Suenaba ese individuo que es tu padre. De lejitos parecían voces conocidas. Si a ese hombre le queda dignidad, debería estar bien lejos de aquí. ¿Dónde está ese con? No te escondas, oye. Baja acá en la cara, cobarde. Diego, vámonos de aquí. Si te vea, señora Francesca, te va a... ¿Lo voy a poner en su sitio? ¿Lo voy a enjuiciar? Bueno, dime, dame ideas por Coqui. Buenas tardes, señora Francesca. Frank, Frank, yo solamente he venido a enfrentar las cosas cara a cara y poner en su lugar a ese sujeto para defender el honor de mi amada. ¿Tú defender mi honor? No, yo solito no. Coqui me va a ayudar a pegarle. No, yo no le voy a pegar a nadie. Nos vamos, vamos. Tienes la raza de meterte en mi casa como si fueras un vulgar delincuente. No, vulgar jamás. Jamás. Y mucho menos delincuente. Por favor, yo solo soy un hombre enamorado que viene a defender el amor de su amada. Yo no soy tu amada. Francesca, por favor. Francesca, oye, nunca he sentido algo así por alguien en la vida. Ni siquiera por la mamá de este sujeto. Papá, estás dando vergüenza. Oye, ¿y tú? ¿Te vas a poner también del lado de Silvio? ¡Traicionero Judas! ¡Lárgate! Déjame subir a arreglar las cosas, Frank. Escúchame, solo un minutito. Deja de fregarme la vida. ¡Vete! ¡Vete de acá! ¡Lárgate! ¡Te saco la... ¡No, no, no! ¡A ese Silvio! ¡Lárgate! ¡Lárgate, por favor! ¡Llévatelo, llévatelo, tío! Sí, sí, sí. ¡Vamos, que ahí sale! ¡Vamos, vamos! ¡Frank! ¡Ya! Solo quiero que sepas que... ...siempre te he amado... ¡Vamos! ...y te lo voy a demostrar. ¡Ya! ¡Suelta! ¡No es suelto! ¡Vamos! 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 Te dije que era una pésima idea. No me arrepiento de nada. ¡Largo! ¡Uy, mayordomo insolente! Vuelvase a meter con Madame y se la verá conmigo. Fuera, viejo, chocho. Yo voy a regresar a esta casa. ¿Y sabes qué es lo primero que voy a hacer? ¿Sabes qué es lo primero que voy a hacer? Usted nunca regresará. ¡Vamos! De aquí... ¡Vamos! De aquí nadie me mueve. ¿Nadie? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No! Mira cómo nos ha dejado este desgraciado. ¿Y ahora? ¿Y cómo voy a ir a mi casa? Al menos... Al menos tú tienes casa. Ya, ya. No te pongas así. Ya, ya, ya. ¡No, Jesús! Yo me voy a ir a mi casa. ¡Ja! ¡Otra que la pared, por favor! ¡Qué cosa! ¿Por qué, jefe? Si nosotros no hemos hecho nada. ¿Qué? No, 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 nosotros somos gente de bien, no estamos haciendo nada acá ilegal. No, no, yo vivo en esa casa ya. Sí, somos gente de bien. Sí, gente de bien en calzoncillo. En calzoncillo bien bonito. No, por favor, Diego, no hagas ninguna locura. Es que esto es abuso de la autoridad. Señor, no usted por ser más alto ni por estar en uniforme va a venir aquí a faltarnos el respeto porque nosotros somos gente decente, 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 de nadie, del otro lado. Ya. La casa en la que entré es mía. Ahí viven mi esposa y mis hijos. Ellos son, comisario. A ver, señor, ¿qué pasa? ¿Hasta qué hora va a estar gritando, señor Montalbán? Hasta que se haga justicia voy a seguir gritando. ¿Cómo? ¿Usted se metió a la casa trepando la pared o no? Claro, porque me olvidé mi llave. Ah, ya, ya, ya. ¿Y por qué no tocó el timbre entonces? Porque no voy a estar molestando a las personas que ahí están en la casa. Yo soy una persona considerada. Pregúntele a cualquiera en el barrio. Ah. ¿Y usted, señor? ¿También se olvidó su llave? No, no, no. Yo solo entré para que mi amigo no le hiciera un escándalo a su ex esposa. ¿Ve? Esa historia está más creíble que la de usted. ¿Qué? ¿Hasta qué hora nos van a tener acá? Mañana tempranito se van, señores. Ustedes están aquí por precaución. Ahí se ven bonitos ahí. Que se le pase la borrachera. Y se me dejan de hacer bulla. Oye, ¿por qué no me ayudaste con la policía? No, 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 no. En estos casos siempre es mejor decir la verdad. Además, no es tan grave. Ya lo escuchaste. Mañana no sueles. Sí, mañana, mañana. Felizmente, porque mañana tengo un montón de cosas que hacer. Oye. Oye, ¿y los documentos que te di? Uy, los dejé en el bus para randeros. Dile al policía ahora mismo que te permita hacer una llamada, te comunicas con el microbusero ajeroso y le dices que te guarde el malevia. ¡Ah, ya! ¡Esos documentos los tienes que entregar mañana mismo! ¡Ya, ya, jefe! ¡Jefe! 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 ¡Un favorcito, jefe! ¡Una emergencia, jefe! Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Basta rápido. Muchas gracias, pues, ya. Muy amable. Silencio. Ya, ya. Ya, ya. Hablé con Pepe. Va a poner el maletín en un lugar seguro y no te preocupes que él no va a ver lo que hay adentro. Así que... Todo solucionado. ¿Qué... qué pasa? Tenemos un... Tenemos un visitante. Saluda a nuestro compañero de cuarto. Tranquilo, tranquilo, Coqui Reyes. Dame uno de estos, ¿ah? Sígueme la corriente, ¿ah? A sumar, ¿eh? O sea, que... A qué piña que se nos bajó la llanta, ¿ah? Si no, ahora mismo estaríamos disfrutando de todo ese Villegas que choreamos del banco. Claro, claro. Claro, claro. Porque yo no nací para estar encerrado, ¿ah? Yo no me voy a quedar aquí esperando mi sentencia. No, 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 yo tampoco. Causa. Ah, claro. Yo me he fugado de los... De los penales más acharlados. Más bravos de esta ciudad. No por gusto. A mí me dicen... ¡Yango! Y a mí, a mí, a mí me dicen el, 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 el peligroso rascabuches. Porque de, de, de chivolo me dedico a esto. En, en, en los barracones me dicen alias la gringa. Ese. Y, y, y en, en, en el barrio soy el loco pistola. Porque en el payaso lo dejo frío. Ese, como barracón. Somos bravos, ¿eh? Somos de temerra. Un horror. Malvados. Hey, acompáñame. Vendieron por ti. Me había olvidado que este era sordo. Hey. Así que es sordo, ¿no? Yango. Rascabuches. Seas palomías, ¿eh? Rascabuches. ¡Tú tienes la culpa! ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Cómo que, qué pasa? ¿Cómo me dejas entrar así a la casa de Francesca? Yo traté de detenerte varias veces. Bueno, pues tienes que ser más convincente. Todo lo haces a medias, con que reyes. Y claro, ¿qué tal, raza, después de todo lo que hago por ti? Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Perdóname. Perdóname que estoy muy molesto. Y Francesca me debe estar odiando más a una hora. Soy una desgracia. Bueno, sí, sí, ya, ya. En eso te doy toda la razón. Pero, a ver. Hay, hay algo que puedes hacer para que ella te odie menos. ¿Qué cosa? Tú le sacaste la vuelta a Francesca con Victoria. No con Claudia. Tienes que demostrarle a tu aún esposa que mientras estabas con la amante nunca supiste que ella era la peor enemiga de la familia Maldini. Sí, 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 pero no tengo manera de demostrar eso. Borré todas las conversaciones con Victoria por miedo a que Francesca me descubriera. No, ya, está fregando. Espera. ¡Espera! ¿Qué? Sé de alguien que puede ayudarme. Ya llegó el... ¡Ey! ¡Ey! Arriba, buenos días, señores. Arriba. Con Talbán y Reyes. Ahora dicen la casa. Servicen su cosa, por favor. A ver, a ver. Acá, Ismael. Me han ido. Ya. Toma, toma. Estoy bien. ¿Celular, señor? Gracias. Dale. ¿Qué, qué, qué? ¿Le estás avisando a tus hijos que ya nos dejaron libros? No, no, no. A ellos los llamo después. Estoy llamando a la última esperanza que tengo para que Francesca me crea. Bueno, suerte con eso. Oye, más bien tú recupera los documentos, ¿sí? Entrégalos ahora mismo. Ya, ya, está bien. No me olvido. ¿Sabes qué? Un consejo. Ya no te metas en problemas. Por favor. ¡Ey, ey, señores! Apúrense. ¿A qué hora lo voy a esperar? Ya va, ya va. Paso ligero. Uno, dos. Ah, Pierre, Pierre. ¿Cuándo no? Tremendo mentiroso. Me dijo que iba a estar aquí, pero seguramente ni ha salido de su covacha. ¿Listos para empezar nuestra clase? ¡Piérdete con Pierre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Tres! ¡Redondín! ¡Redondín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Sí! ¿Pierro? Pensé que no venía. ¡Uno! ¡Pierro! ¿Puedes parar de hacer lo que estás haciendo? Cinco segundos, alumnos Bien Necesito que me des las pruebas de mi relación con Victoria Y yo que pensé que venía solo porque me extrañaba Por favor, no estoy para bromas No se lo voy a dar gratis No quiero nada gratis de ti En ese caso, superbe Aunque no entiendo para qué la quiere Si su señora ya está enterada de su repugnante infidelidad Sí, sí, está enterada Está enterada, pero lo que no quiero es que se haya pensando Que confabulé con una criminal Claro, porque usted es incapaz de hacer una cosa tan vil y horrorosa Sí, está bien que me reconozca como infiel Y como egoísta y ambicioso y déspota Sí, 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 también Pero no como criminal, como asesino, de ninguna manera Yo soy un hombre falible, como cualquier otro, de carne y hueso Oigan, ¿ese no es el chef famoso? Sí, Montalbán, se apellida Parece que tiene un zancochado bien feo, ¿ah? ¿Tus alumnos me están escuchando? Cálmese, recuerde que usted ya tiene fama de pegarlo Ya, pásame la información ahora mismo Y usted la transferencia, y que sea generosa Ah, perdón Generés, mi señor Grupo 7 ¿Qué pasó? No sé, no arranca ¡Ah, caray! Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar ¿Quieres que le pongas seguro a la puerta? No Hay que editar las fotos que hemos tomado Es que no puedo resistirme, eres muy bonito Kimberly, esto no va a funcionar Ya, te ayudo a escoger Ah, Juli Perdón, joven Pensé que no estaba No llegamos hace poco Juli, justo a tiempo te quería pedir un vasito con agua, porfa Sí, sí, claro Y yo un agüita, con gas Ya pues Gracias ¿Será la batería? Raro Porque te la cambiamos ¿Puedo? Por favor ¿Prende uno? Sí, prende, prende A ver Prende, ¿de dónde va a ver? ¿Prende? ¡Nada! Ya, apaga, apaga el contacto Ya Uy, ya, ya, ya Esto es el sistema eléctrico Y tienes que cambiarlo de una Gaspar, Gaspar Te recuerdo Que los últimos que le metieron mano a mi camioneta Fueron tú y Joela Pero tranquilo Que esto tiene garantía Yo te lo puedo arreglar ahorita Es más Tengo mis materiales en la casa de Teresita Ya ¿Cuánto va a demorar? Una hora Dos horas, creo yo ¿Dos horas? Sí, porque tengo que Bajar el motor Toda la cosita Meterle su aceite ¿No? Hacerle su buen chequeo Tres horitas van a ser buenas ¿Tres horas? Tres horitas Ya, tres horas Ok, tres horas Está bien Pero tres horas Al toque, ¿no? Ok Voy a pedir un taxi Que me tengo que ir No te preocupes Gaspar Tres horas Ya tienes antecedentes Ya Tranquilo Son tres horitas nomás Sí No va a pasar nada Bien, cuidadito ¿Vas a? Sí, sí ¿Tiene garantía? No duermo hace una semana No Kimberly No estoy buscando nada serio Yo tampoco Cero presiones Si se da bien Y si no, también Kimberly ¿Qué estás haciendo, Cristobal? ¿Qué estás haciendo, Cristobal? ¿Qué estás haciendo? Kimberly Eh, Mucamita No tiene hielo Pero está el tiempo Pero tú sabes que a mí me gusta con hielo Cámbiamelo, por favor Ahorita Y podrías traernos algo para picar Hoy nos vamos a quedar hasta tarde retocando mis fotitos Por supuesto Malcriada ¿Qué se cree esta mucama? Así que con esas Ahora sí lo logramos, mi Teresita Pues ahora sí, mi don Gaspar Pues ahora sí Vamos a disfrutar de este carro tan divino Ahora me siento Y siento que todas mis moléculas recorren Un momento Un poquito Alborotado Así que demos de rienda suelta A este momento Vamos a darle, mira Venga para acá Me quiero comer ese bizcochito, pues ¿Qué nos vas a preparar? Aún no lo sé Si necesitas algo Me tienes que preguntar No es necesario que estés buscando como padrón en su casa Ya no soy la flaca de tu primo Para que me hables con esas confianzas Ahora soy la musa y futura enamorada de Cris Así que me respetas ¿Para que te respete? Primero vas a respetar ¡Qué igualada que eres! Mira, mejor No nos llegamos a nuestros efectos Porque vas a salir perdiendo ¿Qué pasa, Yuli? ¿Estás celosa porque ahora yo soy la modelo de Cris? ¿Te emocionaste con las fotos que te tomó tu patrón? ¡Ay, pobrecita! ¿Pensaste que ibas a tener una carrera como modelo? Tu lugar está aquí en la cocina, mamita ¡Kimmer! ¡Shh! ¿Por qué le hablas así? ¡Ella empezó todo! ¡Mentirosa! ¿Ves cómo me trata? Sabía que esto no iba a funcionar Kimberly, por favor, retírate ¿Cómo? Yuli es mi amiga Y no la vas a maltratar ¿Y ella sí puede faltarme el respeto? ¿Qué te dije yo? Me dijiste que era la dueña y señora de la casa Joven, no le creo Tranquila, Yuli, no le creo Kimberly, terminamos este trabajo y está acá nomás ¿Y nosotros? No hay nosotros ¿Me vas a chotear por la empleada? A ver ahora quién te da chamba, idiota Gracias, joven Pero no era necesario hacer eso Sí era necesario, Yuli ¿Ahora quién le va a conseguir chambita? No sé Pero si nadie me quiere dar trabajo voy yo y los busco Por fin he encontrado lo que me gusta No voy a parar hasta conseguirlo Estoy segura que en algún lugar le van a dar chambita Seguro que sí Permiso Me defendió No funcionó, mamá Cristóbal me botó de su casa Por tu culpa Por tu culpa todos me chotean No, ya no quiero nada No te voy a volver a hacer caso nunca más Fue lo máximo cuando el joven Cristóbal me defendió de la Kimberly ¿Y qué colera todo lo que me dejó esa antipática? ¿Qué colera todo lo que me dejó esa antipática? No puedo dejar de pensarte ¿Cree que vas a tener una carrera como modelo? Tu lugar es en la cocina, mamita Mi sobrina se está volviendo loquita, pobrecita Virgencita, protégemela por favor Ah, bueno, yo la he cambiado hace rato, pero si quieres deja su ropa yo se la doy Mejor lo espero ¿Cómo que nos pasa con las cosas de los destinos? Estamos esperando su media hora Ah, joven Cristóbal ¿Qué? Le traje su ropita Muchas gracias, justo a tiempo te pasaste Ahorita me cambio, ¿sí? Gracias, señora Oye, Cris, Cris, ¿qué fue? ¿No te vas a quedar todo el día? Eh, no, es que está viniendo una modelo Y yo... ¿Y no quieres que te vea como vos? Sí, tú me entiendes, hermanita Me lograría mi imagen como fotógrafo Y Melody ahorita llega Vamos a campeonato ¿Sí? Gracias, Julie ¿Melody? ¿Tú la has visto? ¿La conoces? No, el joven Cristóbal recién la va a conocer La va a haber visto por redes Porque estás bien emocionado Sí, debe ser muy linda, ¿no? Como, como es modelo Ay, qué curiosidad ¿No te quieres quedar a ver? No, no, no creo que sea buena idea, señorita Lesión Ya, Julie, no te hagas bien que quieres verla Bueno, tal vez un ratito No te conoceré Melody ¿Qué tal? Se ve hermos... Eh, sí, se ve, se ve bastante bien Gracias, Julie, por escogerme la ropa, de verdad Te veo bien afanado, hermanito ¿No será por Melody? No, es una cliente, hermanita Quiero hacer un buen trabajo Para que pueda recomendarme a otras modelos amigas Y así tener más trabajo como fotógrafo Oye, ¿con qué cámara no se le veas de vuelta a Mike? Sí, pero por ahora puedo alquilar Y ya, con este trabajo Yo creo que me van a llegar un montón de contratos Y me pueda comprar un camarón Sí, eh, Jimmy ¿Tú crees que me puedas atender con un comensal cualquiera? No, no, es como cualquiera Es como lo quieres, compadre El gran fotógrafo Chris Montalbán Muchas gracias, chicos, de verdad Ay, me alegra tanto que el joven Chris Le esté yendo bien en algo que tanto le gusta Sí, eso sí me alegra Ay, aunque va a estar insoportable Cuando vengan todas esas modelitos a buscarlo para salir Bueno, sí Hola Mira, ¿tú eres Cristóbal? Sí, ¿qué tal? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hice? ¿Llegó la modelo? ¿La modelo? Sí, la de Chris Ah, ah, yo creo que sí Porque Cristóbal estaba hablando con una chica en la mesa desde hace rato ¿Y qué tal? No tengo idea Solamente la he visto de la espalda Pero ahorita les tomo la orden y te cuento Ay, sí, bien que quiere verla Ya, pues, prima ¿Cómo vas a decir eso? Yo solamente tengo ojos para mi señorita enamora Ay, qué lindo No te creo nada Ya, ya, ya vuelvo Ay, sí, rapidito, bueno Ay, Yuli No vale la pena molestarse Además, me lo va a ver Igual me pone feliz que Chris sea más conocida entre las chicas Le está saliendo más trabajo como fotógrafo ¿Verdad, no? Pronto estará rodeado de un montón de modelos Bueno, bien por él Sí Qué bueno Ay, yo sé que eres un fotógrafo muy ocupado Y que tu tiempo vale oro Y que realmente eres muy cotizado en el medio Y la verdad no sabes cuánto valoro el tiempo que te has tomado en venir aquí a conversar conmigo Y que ahora me puedas hacer estas fotos que tanto necesito para mi portafolio No sabes, las necesito demasiado Y estoy demasiado emocionada de estar contigo aquí hablando este día Y aparte, yo creo de verdad que tengo un rostro único Singular Mucha gente me ha dicho que estoy perdiendo mucha, mucha, mucha plata Y yo creo que tú vas a pensar lo mismo No sé si estás pensando igual Ay, ¿por qué estás tan callado? Seguramente porque eres muy profesional ¿Pero qué se ha hecho en la cara de esta mujer? Por Dios, cuántas cirugías ha pasado No me esperaba esto Yo que soy bueno, pero todos tienen sus límites, ¿no? Tal vez con maquillaje Ah, Cristóbal, está no nadado Esta chica debe ser bien guapa Bueno, voy a tomarles la orden Eh, ¿estás listo para tomar su orden? ¡Ay, por Dios! ¡Qué por suerte susciso! Ay, a ver, déjame ver la carta Aunque no tengo mucha hambre, ¿eh? Eh, de repente puede ser, mmm, un postrecito O, no, no, no Mejor un heladito con dos cucharitas Dos No, como, yo estoy bien, ¿ah? De verdad, sí, yo no voy a comerles Ah, bueno, entonces Ah, ya sé Eh, un sándwich chicharronero deconstruido Ah, ¿de qué tamaño es? Ah, más o menos es de este tamaño Ay, pero eso es como para un monstruo Literalmente, para un monstruo Bueno, ¿y para el caballero? Yo, eh, algo rápido, un café Si quiere algo más rápido, puedo traerle agua Perfecto, agua, entonces Sí, está bien, perfecto Un vaso con agua para el caballero Y un sándwich para el monstruo Perdón, perdón Para un sándwich chicharronero deconstruido Para monstruo Eh, para la, la, la señorita modelo Ay, ¿cómo sabes que soy modelo? Por tu cara, por tu cara Por su rostro también Sí, lindo Sí, hermosa, ¿no? Ya vengo Sí, gracias Ay, qué calor, qué calor ¿Qué tal? ¿Qué tal la modelo? Ah, ah, bien ¿Qué? ¿Nada del otro mundo? ¿Del otro mundo? Yo creo que eso lo define perfectamente ¿Y por qué te van a estar nervioso? ¿Nervioso? ¿Yo? No, no, mi amor, tengo que llevar el pedido ¿Sí? No, 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 no Ven, no te quedas acá Es linda, ¿no? No ¿Qué tal? No, mi amor, no pasa nada Bueno, entonces yo le llevo el pedido ¿Qué? No, yo, yo, yo tengo que No, tengo que Yo Jimmy Ya sé Seguro te hizo un queico, ¿no? Por eso estás todo nerviosito No, ahora yo me voy a encargar de esas Mi amor, en serio No vayas, ¿sí? Por favor, no vayas Quédate ahí Yo me encargo de la modelito Bueno, yo te lo advertí Ay, me inspiras mucha confianza Cristóbal, no sé Me encantaría que me hagas una sesión de fotos en bikini O en serie No ¿No? Digo, no, no creo que sea lo más apropiado A lo mejor algo un poco más cubierta No sé, una burka ¿Qué? Buenas tardes, aquí le traigo su pe... Perdón, perdón, perdón No, me mojé, tengo que ir a cambiarme Ay, no, con lo bien que lo estábamos pasando Mil, mil disculpas, no sé qué me pasó Aquí está el sándwich Va a... Sí, va a cuenta de la casa Ay, gracias Se ve exquisito Sí, tú quédate nomás Ah, yo voy a cambiarme Sí, ya, ya Ven Ay, no te preocupes Que hablamos más tardecito Sí, sí, títelo Ay ¿Por qué abusó de las cirugías? Ella quedó fatal Dímelo a mí ¿Qué voy a hacer con trabajo con ella? Mira, si le sacas buenas fotos te consagras como fotógrafo, hermano De verdad Sí Sí Sí, sí Aquí No, no, no No ala No No Gracias por ver el video